Y como se lo anunciábamos anteriormente, la película Utama de Alejandro Loaiza brilló en la 25ª versión del Festival Internacional de Cine de Málaga. Tensas, el jurado concede la viznaga de oro a la mejor película iberoamericana con una dotación económica de 10.000 euros, a una película diferente y muy hermosa. El premio es para Utama, dirigida por Alejandro Loiza Grisi. Bueno, primero agradecer a todo el festival. Nos hemos sentido muy bien recibidos aquí en Málaga. Quiero agradecer a todas las personas que hacen parte de este festival y quienes trabajan, que nos han hecho sentir muy a gusto. Agradecer al jurado. Bueno, quiero agradecer a mi hermano por haber escrito una historia tan linda y haberme dejado producirla, a mi coproductor, socio. Quiero agradecer a mi padre, que no solo nos ha dado mucho y además nos ha dado una carrera. Bueno, quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y quiero agradecer a todo el maravilloso crew que hemos podido armar para hacer esta película, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos y felices de poder compartirla con tanta gente linda. Y bueno, a mi hermano que lo echo mucho de menos, pero seguramente le está pasando muy bien hoy donde sea que esté en Francia. Gracias y... El cine boliviano continúa cosechando éxitos internacionales. La película Utama de Alejandro Loaiza obtuvo la Viznaga de Oro a la mejor película iberoamericana en la 25ª versión del Festival de Málaga. La cinta obtuvo además la Viznaga de Plata, premio especial del jurado de la crítica en la sección oficial de largometrajes. Viznaga de Plata a mejor dirección y Viznaga de Plata a mejor música por el trabajo de Sergio Prudencio. Utama se estrenó en enero en el Festival de Sundance, donde se llevó el gran premio del jurado en la sección internacional. Utama, una coproducción de Bolivia, Uruguay y Francia, ofrece una profunda reflexión sobre la globalización y las consecuencias de la crisis climática en comunidades indígenas como la Quechua. Sin duda, el cine boliviano está demostrando la gran calidad de realización desarrollada de este país. ¡Gracias!